¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Está listo para conocer más sobre cómo cuidar su salud? En entrevista especial de Guía a tu cuerpo, hoy vamos a hablar de una enfermedad que es más común de lo que creemos. Se le conoce como gripe estomacal, pero su nombre oficial es gastroenteritis. Y bueno, es un padecimiento que puede dejarlo en cama varios días, se lo digo yo. Para resolver nuestras dudas y preguntas, tenemos una expertaza en nuestro estudio. Es la doctora Cherezada Mejía Loza, gastroenteróloga escrita al Hospital Juárez de México, quien, bueno, le pedimos que viniera de nuevo porque el primer programa tuvo muchísimo impacto. Se quedaron muchas preguntas por responder. Y bueno, doctora, el tema de la gastroenteritis es serio porque, como ya decía, es algo que es más común y más frecuente de lo que creemos. ¿Pero qué es? ¿Cómo sabemos que tenemos esa enfermedad? La gastroenteritis es una inflamación del estómago y los intestinos. Se caracteriza por tener dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, náuseas, vómitos y podemos tener también alteraciones a nivel sistémico, como cuáles, fiebre, malestar general, dolores articulares y musculares. Es por eso que también, como usted lo mencionó, se le ha denominado la gripe estomacal porque, como ustedes escucharon, pues tiene muchos síntomas que se nos pueden presentar en un cuadro gripal. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Los vómitos y las diarreas? Claro que sí. Aquí lo característico es que voy a tener evacuaciones disminuidas en consistencia, ya sean muy líquidas o semipastosas. ¿Y cómo sé que se trata de una infección bacteriana o de un virus? Bueno, primero tenemos que decir que las gastroenteritis pueden ser ocasionadas por virus, bacterias o parásitos. Lo más frecuente y dependiendo también de la estación del año, pueden ser virus, sobre todo, por ejemplo, en la edad pediátrica, pero también tenemos bacterias y parásitos. ¿Cuáles son las características que nos llaman la atención para pensar en una infección bacteriana? Que las fiebres regularmente en una gastroenteritis viral no pasan de 38 grados y en las bacterianas podemos encontrar fiebres arriba de estos grados, hasta 39 grados. También las características de las evacuaciones podrían orientarnos. En las evacuaciones de las infecciones causadas por bacterias podemos encontrar moco, sangre y también de las parasitarias como es la amiba, también podemos encontrar moco y sangre, no así en una gastroenteritis de tipo viral, en donde no vamos a observar más que las evacuaciones líquidas. ¿La amiba de dónde nos contagiamos con amiba? Todas estas infecciones están dadas por tomar alimentos contaminados, agua contaminada, verduras que no han sido lavadas o alimentos que no han sido bien refrigerados. Esto es a través de transmisión orofecal, también cuando las personas que preparan los alimentos que nos estamos ingiriendo no tienen una buena higiene. Van al baño, no se lavan las manos y así preparan los alimentos. Es gravísimo porque usted no sabe quién le está preparando los alimentos cuando los come en la calle y si esta persona tiene hábitos de higiene adecuados. Doctora, ¿es recomendable entonces no comer comida en la calle para evitarnos todo este tipo de virus y bacterias? Claro que sí, yo siempre les comento a mis pacientes que si vemos que no es un establecimiento que tiene todo lo que debe tener limpieza, que lo vemos sucio, que no tiene lo recomendable en la higiene, no comamos cosas que no están bien hervidas o que el agua sobre todo debe ser embotellada. En esos casos, cuando tengamos dudas, es mejor pedir un agua embotellada y pedir alimentos que estén hervidos o fritos, pero no crudos. ¿Es verdadero o falso que una persona nos puede contagiar de gastroenteritis? Claro que sí. ¿De cuál de las dos? ¿La bacteriana? De las dos, de las tres diremos. De las tres. Tanto bacterianas como parasitarias como virales, porque estamos comentando que la vía de transmisión es orofecal. ¿Cómo diferenciamos una gastroenteritis, que hasta da dolor ocular, por lo que tengo entendido, ¿cierto? Sí. De un problema estomacal que nos provoca diarreas y vómitos. Bueno, aquí, ¿cómo podemos hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades? Aquí, la gastroenteritis se caracteriza por dolor abdominal, diarrea, náusea y vómito, pero el tiempo de evolución es muy importante. Estamos hablando que si se trata de un virus, no pasa de 72 horas. Si es una bacteria, podemos tener una diarrea hasta de 10 días, pero si ya esa diarrea pasa de más de 10 días, yo sigo con evacuaciones diarrea, sigo con malestar general, tengo, persisto con moco y sangre, he perdido peso, eso ya una vez es una gastroenteritis. Tenemos que acudir al médico porque hay otros padecimientos que pueden darnos diarrea, que pueden darnos moco y sangre, como son las enfermedades inflamatorias, como incluso es el cáncer de colon. Entonces, una diarrea que pasa de 10 días, que persiste, que nos hace tener moco y sangre, que estamos perdiendo peso, tenemos que acudir al médico, porque ya no se trata de una gastroenteritis. Tenemos que investigar otros padecimientos. Y cuando tengo algún tipo de infección bacteriana, por ejemplo, comí una comida en mal estado, ¿cuánto tarda esa comida en mal estado en debutar en una gastroenteritis? Esto nos puede tardar hasta tres días. Me lo comí antier y me puede dar la diarrea ahora. ¿Tres días después? Tres días después. Ajá. Más o menos es el tiempo. ¿En el virus es lo mismo? No. Puedo tomarme yo una toxina o un virus en la mañana y en la tarde ya tener un cuadro de gastroenteritis. Es más rápido, digamos. Mucho más rápido. Eso depende del patógeno. ¿Cuántas horas tarda en que yo me como el alimento contaminado y me dé la diarrea? Depende mucho del patógeno. Pero, ¿qué es lo que nos debe hacer ir al médico? Como yo les comentaba, unos vómitos que no paren. Regularmente los vómitos y la diarrea empiezan a disminuir a las 24 horas como un buen tratamiento. Una buena hidratación, estarle dando pequeños trozos de alimento al paciente, darle medidas generales o medicamentos que controlen sus síntomas y en 24 a 48 horas el paciente tiene que estar mejor. ¿Y si no está mejor? Si el paciente no está mejor, ¿qué cómo lo voy a observar? ¿Cuáles son los datos que me tienen que decir mi paciente está mal? Es que los vómitos persistan, que las diarreas no disminuyan, que el paciente se sienta, si es un niño, esté lloroncito, irritable, no quiera comer, solo esté durmiendo. Y en los adultos mucho cansancio, mucha somnolencia, mucho vómito, esos son, y mucha fiebre, y fiebre que no se controla. ¿Y dolor en todo el cuerpo? Sí, cansancio y dolor en todo el cuerpo, que no mejora a pesar de que nosotros estamos hidratando, reponiendo líquidos y electrolitos, porque una cosa muy importante es saber que la función del intestino es la absorción de agua y electrolitos, y que cuando está inflamada esa mucosa, se pierde esa capacidad del intestino, y entonces las complicaciones, ¿por qué son? Son por deshidratación y por pérdida de electrolitos. Quiere decir que cuando usted tiene diarrea, lo primero que tiene que hacer es hidratarse, que no es tomar agua solamente, ¿cierto? Por eso está el suedro oral, el suedro vida oral, que está ya autorizado por todas las sociedades médicas, ya que contiene la cantidad de electrolitos que nosotros perdemos en un vómito y una diarrea. Antes de que existiera el suero oral, ¿qué se le daba a los pacientes? Digo, porque hay países en los que no existe el suero oral, son países con problemas de abastecimiento de este tipo de medicamentos, entonces, ¿qué se le debe indicar al paciente? Al paciente, pues, que demos líquidos claros, podemos hacer a veces una preparación con el agua, una pizca de sal, una cucharadita de azúcar, y empezárselo a dar a cucharaditas. Incluso, mamás que han tenido niños que se están deshidratando, podrán corroborar que en las salas de hidratación es una cucharita y darle a cucharadas el líquido a los niños, a los bebecitos, y a los adultos tenemos que darlo a sorbos continuos. Entonces, la forma en que se manifiesta la gastroenteritis, esta inflamación provocada por infección viral o bacteriana, ¿esto es diferente en niños que en adultos? No, nos puede dar en todas las edades, pero sí hay datos clínicos que podrían llamarnos más la atención en los dos grupos, en los dos extremos de la edad. Porque, ¿cuáles son los grupos que tienen riesgo? Los bebés, porque tienen una superficie corporal más pequeña y la pérdida de líquidos es más impactante en los niños, en los bebés, y los adultos mayores. ¿Por qué es en los adultos mayores también? Pues porque regularmente los adultos mayores tienen comorbilidades, son diabéticos, son hipertensos, son cirróticos, son insuficientes renales, en donde las pérdidas pequeñas de líquido pueden ser muy graves. Entonces, ¿a quiénes tenemos que cuidar más? A los bebés y a los adultos, y sobre todo adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, en donde tenemos que estar muy atentos de todos estos síntomas que estamos diciendo. Nos llega una pregunta, doctora Chiresada, a la cuenta de arrobaizaentrevista, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan que si estoy enfermo de gastroenteritis, ¿cómo hago para no contagiar a las otras personas que viven conmigo en la casa? Las medidas higiénicas básicas. ¿Cuáles son? Lavarnos las manos, como les comento, sobre todo si nosotros somos preparadores de alimentos, tenemos que lavarnos perfectamente las manos, tenemos que cortarnos las uñas, lavar nuestros utensilios con los que estamos comiendo, tener higiene en el baño, bajarle, lavar nuestra taza de baño, y tener cuidado solo con estos aspectos, y lavar bien frutas, verduras, cocerlas de manera adecuada. Esas son las medidas generales para evitar los contagios. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando entran los virus, estas bacterias, y provocan toda esta pérdida de líquidos a través de la diarrea y los vómitos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos duelen los ojos? ¿Por qué nos duelen todos los brazos, las piernas, las articulaciones? Todo. ¿Qué es como un veneno? ¿O qué es lo que hacen? Entonces, estos virus y bacterias liberan toxinas y sustancias que van a inflamar todo nuestro cuerpo. Y por eso es que se nos dan los dolores musculares, articulares, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo puerco, pero son sustancias que estas bacterias o virus liberan a todo el cuerpo. Es una inflamación de todo el cuerpo. Nos preguntan en la cuenta también de Arroba Isa Entrevista, ¿qué alimentos no debo consumir cuando tengo estos episodios de gastroenteritis? Le propongo que no se los responda cuando regresemos de una breve pausa. Atentos, estamos conversando con la doctora Echerezada Mejía Loza sobre la gastroenteritis y otras infecciones de tipo bacteriana o viral. Atentos, ya volvemos. Estamos de vuelta. Estamos conversando con la doctora Echerezada Mejía Loza, gastroenteróloga escrita al Hospital Juárez de México. Doctora, antes de irnos a la pausa nos preguntaban ¿qué alimentos no debemos consumir cuando tenemos gastroenteritis y cuáles sí debemos sí o sí comer para irnos recuperando poco a poco de este tipo de infección, ya sea bacteriana o viral? Bueno, lo que no debemos consumir son alimentos grasosos, muy condimentados, con muchas especies, muy fritos y jugos que sean muy dulces porque todo esto puede incluso incrementarnos las evacuaciones diarricas. Tenemos que empezar a medir la tolerancia a la vía oral. Primero, tenemos que controlar el vómito y la náusea. Esto a veces nos podemos auxiliar de algunos medicamentos y también esa náusea y vómito pueden estar dado por la misma pérdida de líquidos y electrolitos. Por lo que lo primero que tenemos que hacer es empezar con líquidos claros y después empezar con papillas y con dieta astringente. ¿Cuál es la dieta astringente? Aquí podemos dar manzana, arrocito, caldito de pollo, guayaba, pera, durazno. A veces incluso lo podemos servir si lo tolera mejor el paciente, pero nada de alimentos muy grasosos, condimentados o muy azucarados. ¿Es verdadero o falso que cuando uno tiene estas evacuaciones acuosas, bueno, las diarreas y los vómitos, está prohibido tomar leche o cualquier alimento que tenga relación con la leche? No son recomendados los lácteos porque también tenemos que tomar en cuenta que la población latina tiene intolerancia a la lactosa. Y si nosotros tomamos leche, eso nos va a provocar más gas, más dolor, más distensión. Es por eso que no son recomendados este tipo de alimentos. Aquí tenemos que hablar de una cosa muy importante. Es diferente también hablar en los bebés. Si los bebés están tomando leche materna, la leche materna no se suspende durante las evacuaciones diarreicas. ¿De los bebés? Tenemos que continuar amamantando a los niños por todo el tiempo que ellos estén con diarrea. Si el niño está con fórmula, tenemos que, si no la tolera, pues empezar a lo mejor con una, con unos harina de arroz, para que le ayudemos un poquito unos días. Pero en cuanto a mi bebé tolere la leche, le devuelvo la leche. ¿Hasta qué edad es importante la leche? Ahorita los pediatras recomiendan la leche materna los dos primeros años de edad. Doctora Echerezado, usted nos habló en el inicio de la amiba, pero también hay otra bacteria que es bastante latosa y provoca afectaciones serias al estómago, la helicobacter pylori. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos esa bacteria? Porque tengo entendido que está muy, muy, muy adentro del estómago. El helicobacter pylori puede adquirirse a través de gotas de saliva contaminadas, alimentos contaminados y es por eso que es tan frecuente en Latinoamérica. ¿Y cómo se detecta? ¿Cómo sé que la tengo? Bueno, los síntomas, los síntomas característicos de esta bacteria es dolor abdominal, epigástrico ardoroso, es una gastritis. ¿Es aquí o donde? En la parte superior del abdomen, ahí vamos a tener dolor ardoroso, sensación de vacío, podemos tener náuseas. Esto nos habla de una gastritis crónica. ¿Cómo me doy cuenta que la tengo? Porque estos síntomas son persistentes a través del tiempo. A veces me dan tratamiento y otra vez recaigo y estoy recayendo y esto me hace pensar que puedo tener una gastritis que puede ser originada por el helicobacter pylori. Y bueno, ¿con un examen de laboratorio lo detectamos? Esta gastritis tenemos que hacer estudios como una endoscopía para ver también las características de esta gastritis, las alteraciones que tenemos en la mucosa y tomar biopsias. Esa es una manera de poderlo identificar a la bacteria. Si salen las muestras que se tomaron de mi estómago, el helicobacter pylori, tengo que tratarlo. También lo puedo hacer a través de una muestra de materia fecal y también puedo hacerlo a través de una prueba de aliento para el helicobacter pylori. Estas son las maneras en las que puedo detectar esta bacteria, pero lo sospecho por un dolor en la parte superior del abdomen, ardoroso, sensación de vacío, que está persistiendo a través del tiempo y a pesar de que me den medicamentos para controlar estos síntomas. ¿Y esta helicobacter pylori no va a provocar moco y sangre en las heces? No, 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 de ninguna manera. Lo que me va a provocar son trastornos de dolor, distensión en la parte superior del abdomen y una incomodidad que estoy teniendo de manera intermitente o constante. ¿Provoca la helicobacter pylori cáncer? Sí, puede provocar cáncer porque provoca una inflamación constante en el estómago que hace que la célula cambie y esto puede derivarnos en un tumor. ¿Son esos síntomas que usted mencionó únicamente del dolor abdominal en la parte superior y esa sensación de vacío o hay otros síntomas? Por ejemplo, tener el flujo constante o la gastritis, esos no. Esos síntomas que le dije de sensación de vacío, de hueco, dolor ardoroso, es gastritis. Pero también se ha asociado a la dispepsia. La dispepsia es tener un dolor constante en la parte superior del abdomen, sentirse inflamado en la parte superior del abdomen, eructos. Hasta ahorita no se ha encontrado una relación específica con el reflujo porque el reflujo es otra enfermedad con sus síntomas particulares. Pero sí, datos de dispepsia, de dolor en la parte superior del abdomen, distensión, eructos, sí también los puede provocar. ¿Y provoca colitis o no está relacionada? Al hablar de dispepsia a veces se imbrincan los síntomas porque al hablar de dispepsia estoy hablando de distensión abdominal, sensación de malestar en la parte superior del abdomen. Y un paciente que tiene síndrome de intestino irritable o colitis, como mucha gente le menciona, también se va a manifestar por distensión abdominal, por sentirse inflado. Entonces, ¿podemos de repente tener imbricados síntomas? Sí. Puedo tener esta gastritis, esta dispepsia y tener también colitis. Cuando sientes que tienes distensión abdominal, que estás muy inflamado, ¿eso qué tan peligroso es? Bueno, tenemos que ver a qué se refiere el paciente. Porque, como yo le comento, pueden ser varias cosas lo que lo estén provocando. Una, que pueda tener una dispepsia, como la que ya mencionamos, o que tenga síndrome de intestino irritable. O también hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen enfermedades, como son diabetes mellitus, hipotiroidismo, múltiples cirugías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estos pacientes se presentan alteraciones del movimiento intestinal. Y nosotros sabemos, todos nosotros sabemos que nuestro intestino tiene bacterias, que actualmente se llaman microbiota, que antes le nombraban flora bacteriana. Pero esas bacterias son muy importantes porque nos ayudan a digerir los alimentos de la dieta, a convertirlos en partículas pequeñas que nuestro intestino sea capaz de absorber. Cuando yo tengo una enfermedad como esta, como es una diabetes mellitus de larga evolución, como tengo un hipotiroidismo, como he tenido múltiples cirugías abdominales, entonces el tránsito de mi intestino se altera y eso hace que se rompa el equilibrio entre estas bacterias. Para que yo tenga una microbiota sana, tengo que tener un movimiento intestinal sano. Si se rompe ese equilibrio, entonces unas bacterias crecen más que otras y esa me puede ocasionar distensión, dolor, gases. Y el manejo es muy diferente, ¿no? ¿Con tener una sola de esas tres enfermedades? Con tener una de esas enfermedades puedo tener estos cuadros. Y entonces es por eso que es importante, si todo el tiempo estoy inflamada, tengo que ir a ver al médico y ver de qué se trata. Puede ser desde una simple intolerancia a la lactosa, que también me puede provocar estos síntomas, hasta tener algo un poquito más grave. Si estas personas que sufren gastroenteritis, por ejemplo, volviendo a nuestro tema principal, de pronto tienen divertículos porque son personas adultas, ¿el cuadro se complica? Sí, pudiera complicarse. Pudiera complicarse porque los divertículos son unas bolsas que se forman en el colon y sobre todo del lado izquierdo. Y a veces cuando tenemos diarrea pudiera meterse un pedacito de materia fecal en esa bolsita y ya no sale ese pedacito de materia fecal de esa bolsita y entonces las bacterias que hay en esa materia fecal que se quedó atrapada crecen. Todo ese equilibrio en nuestro organismo, al crecer pueden infectar, causar un absceso y ocasionarnos una diverticulitis. ¿Qué es? Esa es otra patología muy diferente. ¿Qué pudo haber estado ocasionada por un cuadro diarreico? Sí. ¿La diverticulitis ocasiona también cuadros diarreicos permanentes? No. O sea, puedo yo tener un cuadro diarreico pero no que en sí la diverticulitis me ocasiona eso. La diverticulitis es la inflamación del divertículo y lo que me puede ocasionar una diverticulitis es un absceso porque se quedó allí atrapada la materia fecal, crecen las bacterias y me causan absceso. No que la diverticulitis me esté causando evacuaciones diarreicas. Doctora Echerezada, ¿y qué otras enfermedades están relacionadas con estas bacterias o virus que atacan el estómago? Como las que usted mencionó, la amoeba, la licobacter píloric, ¿cuáles otras? Bueno, hablamos de los virus como son el rotavirus, el norvirus que son unos de los más frecuentes, la e. coli que es otra bacteria que es muy frecuente, está también la salmonella, la shigella, la yersinia y entre los parásitos los más frecuentes son la amoeba y son la giardialhámblia. ¿Es lo mismo tener gastroenteritis que salmonellosis? Pues es una gastroenteritis, ¿no? Este es parte de los cuadros agudos de diarrea que nos pueden dar. La recomendación final para que nuestro estómago funcione bien sin este tipo de problemas, ¿cuál es? Bueno, lo más importante es tener higiene en el lavado de manos, en el lavado de frutas, verduras, comer en establecimientos que nosotros sepamos que tienen lo mínimo y dispensable de higiene en la preparación de los alimentos. Tener también en los utensilios, lavarlos bien, nuestras excretas, tener limpieza en el sanitario, eso es lo más importante. Muchas gracias, doctora Cherezada. Como siempre es un gustazo poder platicar con usted. Gracias, gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, cada día me convenzo más de que mantener una buena higiene, principalmente antes de comer y después de ir al baño, lo dijo la doctora Cherezada, cuando estamos elaborando los alimentos sobre todo, bueno, esto es clave para tener una buena salud estomacal y en general. También hay que evitar los alimentos ultraprocesados. Cada vez que tenemos oportunidad los repetimos. Son importantísimas las recomendaciones de la doctora Cherezada, recuerde que cuerpo hay uno y hay que saberlo cuidar. Por eso estamos con este programa, es la esencia de este programa. Yo le invito a seguir el diálogo por nuestra cuenta en Twitter, o X, que es arroba a Isa Entrevista. Lo veo en siete días y recuerde, cuídese mucho y ámese más. Gracias.